Gracias. En el orden incorrecto. Tienen que ser elegidos primero, nombres después, ¿ok? Ok, ok, ok. All right, everybody, good afternoon and welcome to one class. Hi, Manuel, Cindy, Juan Fernando, Stanley, Norma, Jennifer. Ok, gracias. Selena, all right, Ricardo, David, Juliana, ok. Ok, well, good evening, everybody, and welcome to one class. Today, we're going to begin unit number two. All right, very good, unit number two. All right, we're going to begin today. Estoy revisando los nombres, chicos. Miren, esto de los nombres es un gran problema. Le aparece siempre el mismo Daddy, Daddy Margarita Lugo Mejía. Tiene que decir Lugo Mejía, Daddy Margarita. Y ya se lo cambió y no le aparece la actualización. Salga y vuelva a entrar. Entonces, ahí ya le va a aparecer actualizado. Ajá, sí, a veces cuando usted lo cambia dentro de la reunión, no lo cambia inmediatamente, sino que tiene que salir y volver a entrar. Ok, well, everybody, good evening, and welcome to one more class, all right? This is class number seven, class number seven, okay? And right now, I'm going to begin, well, I'm going to start unit number two. I'm going to show you. Let me see. We're going to start today, unit number two. Unit number two is welcome. Where are you from? All right? That is what we're going to study. But first, we're going to discuss some questions that we have here. Can you see the questions? Yes. Yes, teacher. Okay. All right, very good. So we have one, two, three, four, five, six. We have six questions here. So the first question is, Manuel, can you read the first question, please? What's your first name? Excellent. Very good. What's your first name? All right. We have a question intonation here. Okay. What about the next one? Cindy, help me with the next one, please. What's your last name? Excellent. What's your last name? All right. Stanley, help me with the question number three, please. How are you? Ah, okay. Listen. We're going to ask this. Let's listen. You say, how old, it's like if you finish. How old are you? It's like if you say this. How old are you? Are you? Give me a moment. How old are you? Okay. Try to say it like this. Stanley, please. Repeat. How old are you? Yes. Very good. Repeat. Repeat. How old are you? How old are you? Excellent. Very good. Very good. Excellent. 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 All right. The next one is... Grisha, apague la cámara, mi muchachita, por Dios. No quiero que tenga un accidente. Okay, okay. Vaya, miren, chicos. Cuando ustedes vayan manejando, cuando vayan en el bus, apaguen la cámara, okay? Solo en un mensajito me dicen. No hay problema. Ahí sí. Eh, pues no, no, no lo voy a obligar a que tengan la cámara encendida porque hay que evitar un accidente antes que nada. Okay. So, eh, Stanley, how old are you? How old are you? Excellent. Better. Mucho mejor. Better. Okay. Let me see. Juan Fernando, help me with the next one, please. Okay. Okay. What's your phone number? Excellent. There we go. Bien entonada. What's your phone number? Yeah. Porque es una pregunta, right? It's a question. Jennifer Carballo, help me with the next one, please. What's your favorite food? Excellent, Jennifer. But, pregunta, pregunta, Jennifer. Question. Repeat. What's your favorite food? What's your favorite food? Favorite food? Yeah. What's your favorite food? All right. Very good. And here, we're gonna say Eeyore. It's like if you say Eeyore. What's Eeyore? Eeyore. Eeyore. What's Eeyore? Eeyore. 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 What's your favorite drink? Sorry? What's your favorite drink? Eeyore. I think you have a problem with the microphone. Eeyore. 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 sí por esa zona de los alumnos que los alumnos de la clase pasada varios estaban perdiendo conexión por lo mismo dicen que estaba lloviendo fuerte ajá ajá gracias a Dios ya llegó a la casa gracias por avisarme all right so what's your favorite food what's your favorite drink what's your favorite color you're gonna say your all right now um what we're gonna practice what we're gonna practice everybody is we're gonna practice a and answer the question yo voy a hacer unos grupitos all right y vamos a practicar estas preguntas we're gonna practice these questions acuérdense siempre de las preguntas las la entonación que hacemos al final es como de su vida like what's your first name what's your last name all right y ese your no lo vamos a decir your vamos a decir your como yeah right your y esta me la están pronunciando muy bien así como lo hemos aprendido favorite favorite si ustedes no se han perdido ni una clase pues esto ahorita va a estar fácil para ustedes los que se han perdido clases son los que se van agregando ahorita si les cuesta un poquito pues hay clases grabadas que ustedes pueden ver para que se pongan al día all right very good esta es la séptima clase ya son siete clases ok so do you have any question with this do you have any question alguna pregunta any question with this no okay now how do we answer the first question what's your first name what is the answer my first name my first name is john is uh-huh very good my first name is excellent what about the second question what's the answer my last name my last name is excellent my last name is all right what about the next one how old are you how old are you i am i am i am the number years old very good years old hasta ahorita tenemos estudiado ya ahorita hasta ahorita hemos avanzado un montón tenemos ya estudiamos alfabeto presentación personal adjetivos posesivos verbo to be y ahorita vamos a empezar otro tema nuevo pero siempre van relacionados los anteriores right siempre usamos verbo to be and all that stuff all right very good por eso les digo si ustedes se van uniendo ahorita pónganse al día con esas grabaciones de las clases ahí está el link en la descripción del grupo jacqueline yes favorites 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 yes what about the next one what is the answer what's your phone number what is the answer my phone number is excellent i frankly very good my phone number is yeah you don't say number you pronounce it number 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 yeah my phone number is okay very good my phone number is what about the next one what's your favorite food what is the answer my favorite my favorite my favorite is my how do you say favorito repeat please my favorite 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 excellent my favorite favorite you don't say favorite no all right favorite favorite no you pronounce favorite right favorite excellent y se les escucha tan bonito que a mí me alegra mucho escucharles favorite porque no todo el mundo lo pronuncia así como lo dicen todo el mundo favorito ah favorito or favorito favorite favorite exactly very good ya le voy a demostrar que ya le voy a demostrar que se pronuncia favorite ya se lo voy a demostrar con fonología para que escuchen all right it's not invitation meal it is the correct pronunciation what about the next one what's your favorite drink what is the answer my favorite drink is favorite drink very good excellent my favorite drink is and what about the next question esto es un repaso estamos haciendo ahorita ok so what's your favorite color my favorite drink is all right very good yo les quiero hacer una pregunta a los a los que por primera vez están estudiando inglés y me alegro i'm very happy porque los que han sido constantes y que están aquí todos los días yo sé que han visto un cambio y dicen ahora entiendo el propósito de lanzarnos a este a este reto porque es un reto es un reto pero hay que perseverar a por cierto y ahorita lo voy a decir en la en la clase le voy a revisar a las alumnas que me dijeron de los minutos ok el listado que les mandaron no estaba incluido el día de ayer entonces y acuérdense también que un día no tuvimos clase por porque no me falló el internet no me conectaba entonces no se preocupe por eso le voy a revisar los minutos ok don't worry no se preocupen por eso que eso yo eso sí lo reviso yo y soy bien minuciosa por eso les pido los nombres de la manera correcta así que no se preocupen ok very good well i'm gonna take a picture voy a tomar una foto i'm gonna take a picture uy and we're gonna practice vamos a practicar we're gonna practice in mini groups in mini mini groups in in mini groups all right ya te digo in mini groups ok no que vamos a hacer por ejemplo si pongo a seis personas juntas all right y hay una persona que comparte ok y comienzan con la pregunta what's your si hay cinco personas en el grupo todos deben de contestar la misma pregunta yeah for example carvalho alas imagínese usted está en mi grupo imagine you are in my group what's your first my first name is giselle giselle or jenny ah jenny ah very good melende solis what's your first my name is manuel oh listen what's your first name first name my name is my first name my name yeah disculpe man my name is manuel enrique ajá pero yo le estoy preguntando solo por el primer nombre only the first pay attention to the answer ajá ok my name first name is manuel ajá very good manuel excellent excellent very good tranquilo que ahorita estamos ahorita por eso estamos repasando all right sánchez tepas what's your first name my first name is stanley excellent stanley very good elías cáceres and his new look what's your first name oh thank you teacher thank you my first name is john oh in english ajá juan in english john all right stanley stanley in english in english and in spanish all right alvarado pascasio what's your first name my first name is selena excellent very good así es como vamos a hacer en el grupo todos deben de contestar la misma pregunta contestaron todos ok next question what's your last name oh my last name is gomez how old are you oh sorry sorry ok is it clear clear like water or like tarindo water high water high water all right ya les mandé la foto al chat verdad yes ok so i'm gonna make i'm gonna make some groups ok let me see de acuerdo quienes son los que me pueden ayudar a compartir voy a ver juliana jennifer daniel david edgardo juan fernando en noemile y dubina quien puede compartir de ahí who can share from that group yo puedo yo también a juliana quien 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 dijo yo también yo también puedo yo también puedo ay también tan lindo excelente excelente gracias les agradezco mucho la ayuda aparte que les voy a dar puntos extras si me ayudan ok let me see selena franklin rocío crisia cindy en sabrina group number two jacqueline daniel laura ricardo esmeralda miguel enrique room number three veronica joaquín norma andrea jennifer group number four karen daddy margarita emily milagro alejandro in stanley room number five ok so i'm gonna give you some minutes so you can practice practice ok very good let's go es que el doctor el doctor el doctor es que el doctor Gracias. 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 Paul, how are you? I am 23 years old. Excellent. I am 16 years old. Really, David? 16 years old? Yeah. Oh, my God. You are very young. Okay, David. All right. Tú me pediste que te revisara, ¿verdad? La asistencia. Sí, porque de hecho se suben todas las clases y se me hace raro que tenga poquitos minutos también. Lo voy a revisar, ¿ok? No te preocupes. No te preocupes. Ok. Continue, continue. I am 20 years old. Okay, Juliana. All right. What about Juan Fernando? I am 57 years old. Oh, my God. All right. And what about Manuel? I am 31 years old. I am 51 years old. And what about Noemi? I am 52 years old. Oh, otro tesoro. Yes. Yeah, Juan Fernando and Noemi. All right. There we go. Nice. Excellent. Okay. Continue. Continue. Continue with the next. Thank you. All right, Noemi. Okay. Continue with the next. What's your favorite food? My favorite food is pizza. Okay. Okay. My favorite food is chicken. My favorite food is tacos. Ay, tacos. I love tacos. Yes. Okay. My favorite food is pizza. Okay. Oh, my favorite food? My favorite food? Perdón, perdón. My favorite food is pizza. Excellent, Manuel. Very good. Excellent. Okay. And Noemi? My favorite is pizza. My favorite food is pupusas. Ah, ya no said pupusas. Yes. All right. Okay. Jennifer, ask one question. What's your favorite drink? Ah, okay. Okay, guys. Answer. My favorite drink is soda. Okay. Very good. My favorite drink is soda and water. 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 I thought that you were going to say Juliana. Beer. No. Beer. No. Beer. No. No. All right. Okay. Continue. Continue. Go ahead. What's your last name? Crisia? Crisia? Ah, no. Crisia va manejando la moto. All right. No. A ella no le pregunten. All right. No. Another person. Okay. ¿Qué sería? Yeah, yeah. Sabrina. What's your last name? Ah, Sabrina. Ajá. My last name is Cepeda. Okay. Very good. Nice. What's your last name? Alvarado. Hmm. No me sale tu nombre. It's the next question. Yeah. How old are you, Alvarado? I am 19 years old. I am 19 years old. And I am 19 years old. How old are you, Tobar Moreira? I am 19 years old. Gracias. 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 Excelente, muy bien. Es fácil o difícil? Difícil. Alejandro Sorry Andrea No terminamos No, do you need extra time? Nosotros tampoco Nosotros tampoco terminamos Ah, ok Le voy a dar, I'm gonna give you four extra minutes Ok? Cuatro Ok, copia Ok, copia 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 Ok, four minutes Let's go Let's go Let's go Let's go Gracias. 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 Nice job, everybody. Nice job. Okay. So right now I'm going to go to the platform. All right. And the platform says, where are you from? All right. So where are you from? Completed and continue. Okay. We're going to practice today. A versus an. Okay. Let me, let me explain this to you. How do you say in English, everybody, un perro? Listen to my dog. So how do you say? A dog. A dog. Very good. We can say, we can say two different ways. We can say one dog and we can say a dog. Okay. A dog. Un perro. A dog. All right. Now, how do you say una naranja? An orange. Ah. So we can say one orange. An orange. An orange. We can say one orange or we can say an orange. Okay. Very good. An orange. An orange. An orange, yeah? The correct pronunciation is an orange. An orange. es como que se unen las palabras digamos como termina no cuando termina n y comienza en una vocal digamos muy bien ese es el truco pero necesito explicarles algo primero se acuerdan ustedes cuando estén en la escuela recuerdan que tus profesores said los sustantivos do you remember or you don't remember you don't remember you don't remember si no se acuerdan díganme teacher I don't remember del video I don't remember I don't remember how do you say no me acuerdo I don't remember I don't remember ok very good necesito explicarles esto porque si no no me van a entender lo que le eso del I and and I'm sorry a little gallito ok now ok when you were in a school los sustantivos son palabras para darle nombre a las cosas a los animales a las personas etc we have proper nouns sustantivo en inglés se dice noun so we have proper nouns and we have common nouns tienen que familiarizarse con ese term con esa palabrita noun porque la van a estar viendo bien seguido so proper nouns common nouns for example yo les voy a describir un animalito y ustedes me van a decir que animal es in english ok this is an animal and the animal is the animal is big and very very fat and it has a long nose elephant elephant very good so la palabra elephant es un sustantivo ok it is a noun porque le dimos nombre a un animal alright now the next one this is an animal that is very funny ah ha 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 and it's like like this and monkey good monkey excellent excellent now the next this is an animal that is very well it's in your house and the animal makes this sound whoa 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 dog 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 very good les estoy dando las descripciones en inglés y mire como me entienden nice good nice ok the next this is an animal that the animal is very small but this animal makes this sound cow cat 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 very good alright now the next one ahora le voy a describe un objeto pay attention this object you use it to write to write pencil it can be a pencil or pen pen ajá very good ok this object ok the next object the next object is very important for talking by phone phone number cell phone cell phone ajá very good cell phone or phone cell phone or phone yes cell phone or phone no problem nice excellent so todas todas estas palabras in english are the name are nouns nouns ok very good that's the name nouns los sustantivos en inglés necesitan artículos y vamos a estudiar dos son los artículos indefinidos se les llama it's a en an por ejemplo a en an a en an mean esto significa es como lo mismo de decir one so for example you can say one dog or you can say a dog you can say one cat or you can say a cat la pregunta es teacher y one voy a usar a en when a y cuando voy a usar an because you have a en an eso es lo que le voy a explicar ahorita alright ¿está claro esto? is it clear? si is it clear? buddy yes alright very good yes esto es un poquito de gramática alright grammar alright now the next one the next thing is let me see ok now cuando vamos a usar a we're gonna use a when the word cuando la palabra when the word starts with a consonant consonant alright díganme consonantes en inglés in english consonants 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 B B B G G L L M M A B A A . B U U It is not a consonant U is a vowel 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 ¿Qué es el significado de vowel en español? Vocal Vocal Very good So, consonants M, B, C, F, R, T, H, G, G, P, etc. And what are the vowels? Díganme las vocales en inglés The vowels in English A, E, A A, E, I, O, U Excellent Very good So, we have A, E, I, O, U So, cuando mi sustantivo comience with a constant I will say A And when I now starts with a vowel Yo voy a usar AN ¿Quién me quiere leer los ejemplos? ¿A volunteer? ¿Volunteer? Nurse Ah, okay, Verónica Verónica Aguilar All right, help me, help me Es que tenía el micrófono en sentido No, no problem All right, tell me, tell me Ajá Nurse 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 Nurse, ajá Nurse Pilot Pilot Scientist Scientist All right, scientist Very good Now Ahora Vamos a ver Si yo digo dog A Dog A dog All right A dog A dog And if I say cat A cat A cat A cat A cat A cat Or a A cat A cat A cat Un gato A cat A lion A lion A lion A lion A chair A chair A chair A chair A chair Rose A rose A rose A rose A rose With a consonant. B. Ajá. Let me see. Door. A door. A door. A door. All right. Pencil. A pencil. Pencil. Elephant. An elephant. Excellent. Very good. An elephant. Vamos a tratar, como dijo Daniel, all right, vamos a tratar de unir. All right. El sonido. Y vamos a decir, an elephant. An elephant. An elephant. Yeah. An elephant. Excellent. Yeah. It is more natural. Suena más natural. ¿Ok? Porque si ustedes se fijan el inglés, no se han fijado que lo hablan así como. All right. Right now we're going to start to do something. Escuchen más fluida. Ajá. Very good. Porque ellos unen. No es como nosotros que. Mira, ¿y qué vas a hacer mañana? We separate the words. No decimos, mira el de mañana. No, right? Or yes. No. Yeah, in English we don't say like, like for example, look at this question. This, this question. All right. Very good. Nosotros estamos acostumbrados a leer el español así. ¿Cuántos años tenés? Yes or no? Separate the words. Separamos las palabras. We said, ¿cuántos años tenés? Right? No decimos, rather than this. No, right? Pero el inglés es diferente. English is not, how old are you? No. In English it's, how old are you? Yes or no? How old are you? Separé, separé, en lo que dice, separé alguna vez la palabra? No, it's, how old are you? How old are you? All right. Yeah. How old are you? How old are you? How old are you? Okay. That is the question. How old are you? How old are you? How old are you? How old are you, all right? ¿Cuántos años tienen? How old are you? Okay, very good. Now, let me see. Bless you. All right, now, the ones with, Stanley, you have a question? Yes, a high question. Yes, ask me, pregunte, ask me. ¿Por qué este, en qué momento, digamos, va a perder el sonido original de la letra A? Porque la letra A es EI, ¿verdad? EI. Aquí la estamos tomando como una A. No como normal, es A, A, A. Pero la pronunciación original es EI. Ajá, en este caso no, como estamos usando el artículo, no vamos a decir EI, porque no lo estamos usando como la letra en sí. sino que como un artículo ok interesting question muy interesante esa pregunta yeah, very good, excellent because there are people that say a pilot, a scientist a door in English we don't say oh, I have I have a dog we don't say I have a dog we say I have a dog right, because we are using el artículo, the article interesante esa pregunta nunca me la habían hecho nice, very good Stanley, very good, ok is this clear everybody, esta claro esto, is it clear si vamos a practicar, we're gonna practice we're gonna practice, consonants and vowel algo bien importante, something very important ok pay attention to the pay attention give me a moment pay attention to this pay attention to this be careful with the sound of letters of the letters ok tenemos que poner atención by, por ejemplo, aquí dice an hour teacher pero esa es una H it is a letter H an hour y por qué dice an si la H es una consonante porque esta ve nula we don't say hora in English the pronunciation is not hour the pronunciation is hour como que comenzara yo con la vocal escucha hour but listen to listen to caballo caballo is horse es como que empiezo a pronunciarla con una J yes or no yes ajá so when you have when you have hour son excepciones pero estas excepciones son contadas don't worry so hour is an hour vamos a usar an porque es como que comenzáramos a pronunciar con una vocal y no una consonante house this is a a house porque la H suena house otro ejemplo es por ejemplo university comienza con vocal sorry pero no decimos university we pronounce it university como que la como pronunciáramos con una consonante como que empezáramos así como que dijéramos así miren university entonces decimos a university a university no decimos university como el sonido de las vocales que mencionaba ahí stand right porque la U es you pero universidad is not university is university it's like uniforme uniforme is uniform not uniform por eso es que decimos a a uniform ok see clear estas son excepciones estas las podemos aprender by 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 heart ok so let me see te tomé foto a eso también i'm going to send this to you lo tienen en su plataforma right ok we're gonna practice vamos a practicar we're gonna practice let me see can you see can you see the powerpoint yes 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 all right very good ok now ustedes me van a decir a or an ok apple an apple and what is the pronunciation an apple an apple an apple an apple very good what about the next one a or an 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 what about sandwich a sandwich yes because letter s is a consonant bowl a bowl a bowl orange an orange an orange an orange an orange se une se une an orange all right what about the an orange what about computer a computer elephant airplane 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 tree 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 all right very good bye vamos a practicar vamos a practicar las oraciones que hemos aprendido what's this computer computer complete a computer a computer vaya vamos a usar de lo que hemos aprendido antes lo que hemos aprendido ahorita miren como vamos a decir it's a it's a computer a computer excellent it's a computer very good it's a computer very good it's a computer all right what about number two what's what's what is it's a a ball it's a ball it's a ball very good listen ball lo vamos vamos a decir listen listen a ball it's a sandwich tail ok no vamos a is porque es como diciendo en español tenemos que decir it's 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 exactly it's a ball it's a ball what about the next one it's a ball it's a sandwich wow right what about the next one it's an it's an iphone it's an iphone excellent it's an airplane airplane what about the next one it's an elephant an elephant an elephant an elephant what about the next one an elephant it's an apple an apple excellent it's an apple very good yeah nice 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 it's an apple what about the next one one what about the next one it's an orange and orange and orange and orange all right and what about the next one it's house bravo excellent very good very good amazing amazing all right nice nice now I'm gonna Laura le voy a dar práctica para ustedes solitos all right give me a moment questions alguna pregunta any question no questions no questions no questions all right very good very good so let's see I'm gonna give you okay this exercise this exercise yay very good all right bye aquí necesitar la ayuda valiosa de los que comparten all right ya le voy a decir cómo vamos a hacer okay so can you see the screen yes 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 all right very good so qué vamos a hacer aquí what we're gonna do here is el que comparte okay toma la primera palabra and you ask your classmates okay ah or an y los compañeros ah ah very good yes and then you continue no no se va a ir aquí abajo sino que siga aquí en el orden aunque se le muerda aunque se le muerdan aunque se le muevan okay is it good all right very good i'm gonna send the link ya está pensando en la cena yo tengo yo tengo una hermana yo tengo una hermana my sister ella es especial all right she's special me entienden right yes tiene capacidades especiales pero es bien servicial y una niña que que la han criado para este para para no ser carga de nadie en la vida mire ya me ya me trajo la cena que linda and i am and i am in class y le digo yo que bella yes que bien detallista ya y me le quedo me le quedo viendo yo y le digo but i am in class in spanish of course y me dice ay después te la come ay no atenta muy atenta muy atenta muy atenta y es el amor de dios amén ellos son así las personas especiales son así así son puro amor angelical yes es la palabra sí all right ok the link is in the chat guys the link is in the chat can you open the link yes ok all right very good ok so let's go and let's practice i'm gonna i'm gonna give you some minutes let's go oh ok let's go daniel daniel let me see i'm gonna give you i'm gonna give you Gracias. 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 You finished? Yes. 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 Wow. Excellent. Send a picture. Send a picture too. Yeah? All right. Nice. Excellent. Very good. Easy or difficult? Easy. Very good. Nice. Nice. Okay. Let me check the other group. Jennifer, do you remember your group? One, two, three, four? One. One. Okay. Okay. Gracias. Gracias. Excellent. You finished? Yes. Yes. Excellent. Excellent. Nice. Very good. Nice, nice, nice. Okay. Let's continue, everybody, with – give me a moment. Can you see the screen? Yes. 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 All right. Very good. Excellent. Okay. 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 Now, ahorita deberíamos de ir trabajando ya. Toda la unidad uno ya la tienen que haber terminado. Si no la han comenzado, comiéncenla porque ya vamos a terminar. Bueno, cuando terminemos las dos, vamos a comenzar con… Vamos a hacer el examen. Aquí está. Examen unidades unidos. No se vayan adelante. All right. I have a question, teacher. Sorry? I have a question. Ah. Este, yo no sé por qué no puedo entrar en la plataforma. Mire, ahí tendría que pedir algo. No he podido hacer nada. ¿Y por qué no he podido entrar? Es que no sé. No me dice que esa no es la contraseña. ¿Y qué le está poniendo? Porque fíjese que yo creo que fue usted la que mandó la foto. Sí. Sí. Sí, ahora mandé una foto. Es que usted está poniendo el correo y no es el correo que va a poner ahí. Al correo, a usted le han mandado un usuario. Ese es el que tiene que poner. Creo que no va a ser el primer nombre y el primer apellido, ¿verdad? Exacto. Sí, no es el correo que usted va a poner. Ese es el problema. Ah, ya voy a revisar entonces el correo. Ajá. Es que también en el correo envían, o sea, todo, lo del usuario y la contraseña. Incluso el link también ahí lo adjuntan todo. Exacto. Ah, ya voy a, ya voy a buscarlo. Entonces es que yo, a mí me abruman la tecnología. No, no se preocupen. Puede también copiar el usuario y la contraseña y cuando quiera volver a entrar, ya Google te va a tirar de un solo. Exacto. Es más fácil. Así tengo todo yo, que no sé ni cómo voy a hacer el día que esta computadora de él estará. Ay, no. Ay. Porque todo lo tengo así. Yo no me complique. Es que yo paso tan ocupada, ¿vale? Que yo solo clic y ya. Ya entro donde quiero y that's it. Pero si se me pierde la contraseña, ay, Dios Padre bendito. Oh, Dios mío. Regation. All right. Very good. Bueno, voy a intentar y voy a hacer lo que las acompañaron. Ajá. Tal vez sea esto. Ya. Creo que se le pierde igual que yo, ¿qué? Si gusta, me puede escribir a mí, yo le puedo ayudar. Ay, Juliana. Vale, muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Para buscarla en el grupo. ¿Cómo? Alejandra. 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 Ah, Juliana Alejandra. Okay. Vaya, pues ahí voy a buscarla en el chat y ahí le voy a escribir. Gracias. Vaya, está bien. Well, all right. Now, everybody. Vamos a entrar a estudiar algo bien bonito. Pero, ay, me quedó la pantalla en negro. Y acepto. Okay. All right. Now, everybody. What we're going to do in this moment is, we're going to begin to study something that is very interesting. Okay. Okay. Pueden ver la pantalla. No, de verdad. No. Okay. Now, eh. Le voy a mandar un link ahorita. Esto va a ser práctica ya personal. All right. This is going to be personal. Eh. I will send a link. Le voy a mandar un link. Para que puedan. All right. Agendawebs.org. Esta va a ser la tarea evaluada dos. Okay. Teacher. I have a question. Ajá, ajá. Eh. La tarea que dejó ayer. Ah, no. Esa es. Es cierto. Yes. Yes, you are right. Yes, yes, yes. Easy, easy, easy. Bye. No. Esta entonces, no. No se preocupen. Solo va a ser práctica extra. Eh. Para que practiquen nombres de países y nacionalidades. Okay. It's going to be. It's going to be. Yeah. I have a question. Yeah, ask me. Eh. Usted dijo que la tarea de los números también era una actividad evaluada. Los números. Ah, sí. Esa es la tarea uno. Esa es la número dos, la de la descripción de cocolito. Ah, la presentación. Ah, la de cocolito. Okay. Well, everybody. Eh. Con esto del cocolito lo vamos a hacer mañana que viernes. All right. We're going to do it tomorrow. Don't worry. Para que se sigan. Para que se sigan practicando. Porque va a ser rápido. Be fast. Okay. So, eh. Right now, everybody. Eh. Vamos a comenzar a estudiar adjetivos. Adjetivos. All right. For describing people. So, I'm going to play the video. Anoten todo lo que puedan. Take notes. Okay. Adjetivos son un montón. Pero vamos a aprender los más básicos. Basic ones. All right. So, I'm going to play the video. And watch the video. All right. Let's see. I'm going to mute the microphones. Por si les aparece un mensajito que están cerrados los micrófonos porque voy a apagarlos todos. All right. All microphones. Okay. All right. Let's, let's watch this. Today, I have some pictures of my friends because I want to show you vocabulary words to describe people. If you hear or see on screen new words, remember, take notes so that you can practice those words. Are you ready? Let's meet some of my friends. Okay. This is my friend, Ana. Ana is very smart. Super smart. And she's also outgoing. She's the best student at school. Okay. Now, this is Nestor. He's quiet and sometimes shy. But he's a great friend. These are Josué and David. They are super fun, but sometimes lazy. Okay. Last but not least. These are my best friends, Oscar and Claudia. They're super tired and busy because of work. They are really hard workers. Okay. Some words I use to describe my friends are smart, shy, quiet, outgoing. If you don't know the meaning of these words, you can look for them on the dictionary. Okay. Now, can you think of a friend and try to describe him or her? Remember to use words that describe these people with diversity. She is smart. They are quiet. He is outgoing. Excellent. Very good. Did you listen? Did you see the, the objectives? Yes. Shy, happy. Did you see? Okay. I will repeat the video. All right. I will repeat the video. If you have questions with vocabulary, ask me. Pichet. Que significa? What's the meaning of? All right. Si lo apuntan, me pregunta. All right. Me mola cosa. All right. Let's, the second time. Today, I have some pictures of my friends because I want to show you vocabulary words to describe people. If you hear or see on screen new words, remember, take notes so that you can practice those words. Are you ready? Let's meet some of my friends. Okay. This is my friend, Ana. Ana is very smart, super smart, and she's also outgoing. She's the best student at school. Okay. Now this is Nestor. He's quiet and sometimes shy, but he's a great friend. These are Josue and David. They are super fun, but sometimes lazy. Okay. Last but not least. These are my best friends, Oscar and Claudia. They're super tired and busy because of work. They are really hard workers. Okay. Some words I use to describe my friends are smart, shy, quiet, outgoing. If you don't know the meaning of these words, you can look for them on the dictionary. Okay. Now, can you think of a friend and try to describe him or her? Remember to use words that describe these people with diversity. She is smart. She is smart. They are quiet. He is outgoing. All right. Very good. All right. Do you have any questions with vocabulary? Yes. Okay. For example. What's the meaning? Yes. What's the meaning of shy? Noemi. Shy. All right. Shy is penoso. Oh. Okay. And the other one. Quiet. This one. No, 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 no. Es que le dig. Permítame. Noemi. Oh, that is Noemi or Norma? Norma. Norma. Ah, Norma. I thought you were going. Oh, my God. All right. Yeah. So shy is penoso. Okay. Penoso. Okay. Outgoing. Algo así. Ah, outgoing is like extrovertido. Oh, okay. Yeah, outgoing. Yes. Now, what? I have a question. Yes? Eh, este, yo pensaba que shy era tímido. No. Shy, eh, tímido is timid. Ah, okay. Tímid. Uh-huh. Very good. Tímid. Shy is penoso, right? Penoso. Shy. Thank you. Okay. Now, uh, let me see. So we have different adjectives for describing people. All right. Let me see. What's the meaning of, what's the meaning? Quiet. Do you know? Quiet. Silencio. 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 Pero si estoy describiendo a alguien. Silencio. Ella es silencio. Silencio. Callado. Callado. Yeah. So I can say. Now, algo bien muy importante de los adjetivos. Adjectives. Pay attention. Adjectives in English. Are. For men. And for women. I can say. Karen is shy. And I can say. Stanley. Is shy. El mismo adjetivo is for girls and for boys. It is not similar to Spanish. Callada. Callado. Loca. Loco. In English, no. In English. Shy. For women and men. Mujer. Hombre. Mujeres. Hombres. Crazy. Women and men. Beautiful. Beautiful. Beautiful is for women and handsome is for men. Let me see. Timid. Women. Men. Is it clear? Is it clear? Yes. 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 All right. Very good. So Karen is shy. Stanley is shy. Jacqueline is quiet. Juan is quiet. Okay. Very good. Let me see. What is the meaning of lazy? What's the meaning of lazy? Sorry? Perezoso. 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 In good Salvadorian? Aragán. 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 In good Salvadorian? Huevo. Huevo. Yes. In El Salvador, we don't say Aragán. In El Salvador, we say that word. Okay. Now. Then we have the next. All right. Hi. 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 My mom. Okay. What's the meaning of tired? Super tired. Cansado. Cansado. They're tired. Cansado. And what about busy? Ocupado. Very good. So you say busy is ocupado. You don't say busy. You pronounce it busy. Okay. You got it? Yes, very good Excellent, excellent, excellent Ok, what? Alright, very good Now, hey Se me olvidaba chicos La foto, the picture Si no tomo foto Nos harían repetir la clase Repetirla, pero Oh no Alright, let me see 69, alright, very good So, let me see Today is class number No, this is not 69 You are number 58 Ok, let me see This is class number Class number 6 Que rápido pasa el tiempo Esta es la clase 7 ya Class number 7 Oh my God Class number 7 Class number 7 And today is 21st Ok Well, I'm going to take a picture Everybody 21st Class number 7 Ok Ok One Noemi Your camera please Saravia Noemi Excellent, Noemi Ok Ok One Two Three Excellent Let me see Espérenme Que me falta otra Sorry, 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 sorry Ok Ok Next One Two And Three Hasta el bebé sale All right There we go Excellent Ok Now I'm going to give you A little exercise Ok With Adjectives Los adjetivos Los adjetivos es bien importante Aprenderlos Very, very important All right Vamos a aprender para describir personas Personalidad Personality Ok So Personality Personality Adjectives Ok Personality Adjectives Ok Let me see Ok Vamos a hacer esto You Have to With your classmates Ok Van a ver una serie de adjetivos You will see Some adjectives Ok El que sepa el significado In Spanish Compártalo con los compañeros Si no saben If you don't know Go to the dictionary And look for the meaning Ok Por ejemplo Moody What's the meaning of Moody Do you know? No No ¿Sería como un estado de un modo? Sorry Alejandro Malhumorado Ajá Malhumorado Yes Alejandro The microphone The microphone is off Abre el micrófono Que lo tienes cerrado Ajá No No Lo mismo Lo mismo Solo que Pensé que era un modo No No Moody is Alguien De humor Cambiante Ok No Bipolar No No bipolar Porque bipolar Es Es psiquiátrico No Moody Es por ejemplo Perdónenme las damas aquí Porque yo también soy dama Y soy mujer Pero las mujeres cuando andamos en unos días especiales We are very moody Andamos de un humor especial Exacto Un ratito No aguante Exacto All right Un ratito contentas Al ratito enojadas Al ratito lloroncitas Al ratito tristes All right Eso es moody All right Alguien de humor cambiante Moody 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 All right Por ejemplo Usted tiene amigos que tal vez Un ratito están contentos Y al rato no le quieren hablar So Ay Come on María You are moody You are very moody Ok That's the meaning of moody So Vamos a Esto es como investigar All right What about Quiet What's the meaning of quiet Quieta Quieta Callada There we go Entonces Quieta El que se sepa el significado Va a decir Ah Quiet The meaning is It is the meaning in Spanish Ok El que lo sepa Va a decir eso Ah Quiet The meaning is Callada Ah Crazy Ah Yes Yo sé Yo sé Mimi The meaning Por loco Ok Is it clear? Yes Ok Very good Ok Ya les mandé el link No Ah yes I sent it Yes Alright So We're gonna practice Right now En los minutitos que nos quedan Ok Let's go Make a list Escriban los significados In Spanish Alright Let's go Ok Ok Gracias. 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 No sé. Es tímido. Tímido. But remember, the meaning is... The meaning is... Sí, tímido. Excelente. ¡Que me asustó! ¡Vigilada! ¿Y eso que no me vio? Es que ahí dice... Ahí dijo que iba a entrar. Así dijo un alumno ahora en la mañana, me dijo... ¡Ay, teacher, me siento vigila! ¡Sí, sí! All right, go ahead, continue. ¡Ay, se me fueron! ¡Dale! ¡Andú! 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 ¡Yes, there! ¡Ahí está! ¡Estamos! ¡Vos! 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 ¡Bos! ¡Vosy! ¡Vos! ¿Vos y o Vos? No 5000 ¡Vos es que no es jefe! ¿Qué quiere decir? O no sé. Regañona, o no sé. Ajá, o sea... O sea... Alguien puede... Búsquenlo... Alguien lo o no... Para el traductor. El traductor por el que veamos-que... mandona mandona mandón mandón significa big 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 grande cabezón 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 look for the meaning in the dictionary look for the meaning in the dictionary how do you say big the meaning is ingreído ya vi que es importante el guión ingreído the meaning is ingreído ingreído ah ok trabajadora 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 o trabajadora 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 the meaning is trabajadora Desorden Desorden creo Alguien que se busque por asegurar también Desordenada Desordenada Ayudando Ayudador creo Útil Útil Polite Educada 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 Ay si Ese dimas que era El cambio de humor ¿Cómo es? Malhumorada Malhumorada Ajá El meaning es malhumorada 10 de regla Dijo que era eso Extrovertida The meaning is Extrovertida Alantina me imagino que es eso Habla charlatana Sí Alguien que habla mucho Dijo ayer ¿Cómo es? Hablantina Charlatana The meaning The meaning is charlatana Bravome En un rato Rudo Un bravo Ruda Brusco Brusca Brusca Termine Is Brusco Tibi Portalapi No Como No Tibi Dice No me sale Para mí Ordenada Oh The meaning is Ordenada Ok No me sale Dice Secreteando Muchísimas Habladora 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 ¿Eso qué significa? Que no me cargan No The meaning is egoísta Egoísta Cutting in progress Ok Very good Everybody Now As a homework Now listen Si no terminaron If you didn't finish Maybe one person Please can send The link to WhatsApp And This is going to be Your homework Investigate The meaning Of the adjectives In Spanish Ok Is it clear? Ok 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 That's number one And number two Los que ya pudieron Ingresar a la plataforma Ok Pueden trabajar Bueno Vamos Toda unidad uno Y pueden trabajar Hasta acá Donde dice Adjectives Acá Ok Mañana Vamos a terminar Unidad Dos Ok Vamos a intentar Alright To finish Unit number two Para el fin Van a poder hacer El examen Unidad uno y dos Lo van a poder hacer El día que ustedes quieran Ok Is it clear? Ok Very good Ok Los que sientan Que estos contenidos Están fáciles Y quieran hacer Examen Desde ahorita Tienen permiso Para hacerlo Ok Ok Los que se quieran Adelantar No hay problema Tienen permiso Sin pasarse A la unidad tres Ok Ok La tarea Son dos tareas Una La de Vamos a hacer